Tú marcaste a Domino's Pizza. Necesito que me des el número y su dirección para llevarte la pizza o bien no por ella. Yo la marqué. Usted marcó a Domino's Pizza, ¿correcto señor? Sí, ya. Sí, vas a hacer algo productivo. Gracias. Hola amigos de Badabun. Hoy vamos a hacer una broma que nos estuvieron pidiendo bastante y es que vamos a marcar a dos pizzerías y vamos a dejar que platiquen entre ellos a ver qué pasa. Ya tenemos los números aquí preparados y pues, qué nerviosos. Venga, a ver. No lo hagan en casa. Buenos días. Buenos días. ¿Hola? ¿Qué es lo que quieres hacer? Eh, ¿me permites poquito, por favor? Bueno. ¿Qué van los de llueve? Sí, ¿me permites poquito, por favor? Ok. Gracias. ¿Qué pasa si hay gente para esto? No contestan en la boca. Ok, voy a colgar. Ok, primer intento fracasado. Creo que una pizzería son muy flojos para abrir su negocio tan temprano. Pero vamos a intentar a otra pizzería, pero vamos a intentar a otra pizzería, a ver qué tal. Espero no me odien. Tenemos los teléfonos. Ay, ya, por favor, uno que sí haya algo bueno, por favor. Y ya tenemos los teléfonos. Ah, esto es más difícil de lo que creen. Ahí está. Venga, agarra. Adiós. Qué cargadaditos es que tiene. ¿Dale los pizza, van a dar el poquito de albueno? Voy a llamar a los menos pizza. ¿Se va a ganar el gusto? Con Roberto. Ah, Roberto, mucho gusto. ¿Qué va a ordenar? Ah, sí. Para ordenar tenemos la pizza grande, un ingrediente de 139 y también tengo una colilla de queso en 149 pesos, señor. Correcto, entonces ordenada la de 149. Una normal, 139 me dice. ¿La 139 está bien? Sí, si quieres estar bien la de 139 pesos. Ok, ¿con cuál ingrediente sería? ¿Puede ser peperoni, carne, tocino, champiñón, talami, piña, pimiento, cebolla, jamón, pollo, queso? Sí, ¿todos están disponibles? ¿Cualquiera? Sí, cualquiera está disponible. Puedo elegir entonces con peperoni, carne, tocino, champiñón, talami, solo puede ser un ingrediente. Sí, solo puede ser un ingrediente. Le estoy diciendo los ingredientes, pero ¿cuál sería el que usted quiere? Mmm, peperoni, jamón, tocino, champiñón, talami. Pero solo puede ser un ingrediente, ¿está bien? Sí, es pizza de peperoni. Ok, ¿algo más? Una pizza grande de peperoni por 139, ¿está bien? ¿Es correcto? Sí, es correcto, ¿algo más? ¿Sólo quiere la pizza? Ok, ¿pura pizza? Ah, está muy bien, entonces me da por favor su número telefónico y una dirección, por favor. Ok, entonces va a venir por ella, o va a ser a domicilio. No, lo que pasa es que necesito yo que me dé su dirección y un número de teléfono para poder entregar su pedido de la pizza. Eh, ok, ok. Tú marcaste a domino su pizza. Necesito que me des el número y su dirección para llevarte la pizza, o bien no por ella. Yo lo marqué, usted marcó a domino su pizza, ¿correcto, señor? Ah, ok, eh, ok, es una broma, bueno, sí. Eh, ¿vas a pedirnos tu pizza o simplemente te cuelgo ahorita? Usted está marcando dos minutitos, señor, yo solo te voy a pedir. Ah, gracias, gracias. Sí, ya, ya, ya. Sí, vas a hacer algo productivo, gracias. Bueno. Ay, pero ¿qué se hizo el ojo el último? Ven, chicos, por eso tienen que hacer cosas productivas. Ok, yeah, sí, cumplimos y salió la broma, muy bien. Bien, equipo, bien, bien, bien. Ok, wow. Esto fue todo por el video de hoy, broma cumplida. Entonces, no se los olvide de dejarnos en la caja de los comentarios qué otra broma quieren que hagamos. No se les olvide tampoco darnos su precioso y chulo like y suscribirse al canal de Badogun. Yo soy Carolina Díaz y nos vemos en un próximo video. Joaquín. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!